Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró Elías la Maravilla, a vuestro culto capilla erigió en primer modelo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios, título este que Dios les dio a su heredado anhelo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Por ello vos honras tantas, Señora, al Carmelo hicisteis, que viviendo le asististeis mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas doblaste su antiguo celo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron, de Elías los seguidores, y en la iglesia cuadjutores, de los apóstoles fueron, del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. A San Simón, general, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis de hijos como señal. Contra el incendio infernal es defensivo consuelo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere con tal señal, es notorio que por vos del purgatorio saldrá presto si allá afuere. Por tu patrocinio espere tomar a la gloria el vuelo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen vuestro monte cielo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin velo. Pues soy de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Oremos, oh Virgen del Carmelo, Madre del Carmelo, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, te suplico por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera madre suya, que me alcances de tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida y la salvación de mi alma. Amén.